Lo que se requiere, por un lado, para hacer metrología es conocer la disciplina de la que hacemos. Metrología, eso es muy importante. No existen los metrólogos generalistas, existen los metrólogos de una disciplina específica, como puede ser de masa, de presión, de acústica, de electricidad, etc. La metrología es muy importante, en primer lugar, porque intervienen las transacciones comerciales. Cuando uno va a comprar un kilo de tortillas, pues le interesa a uno que le vendan el kilo de tortillas, o cuando uno va a comprar un litro de gasolina, pues que le vendan el litro de gasolina. La metrología dimensional en la industria de la manufactura y la industria metalmecánica de precisión, en particular, son de suma importancia. Ahora bien, en la actualidad, la metrología, o lo que es el corazón de la metrología, no es nada más medir y determinar un valor, sino determinar un segundo valor, que es la incertidumbre de medición. Es decir, que nos da una idea de la calidad de la medición que hicimos. Es un intervalo por arriba y por abajo, estableciendo límites por arriba y por abajo de nuestra mejor estimación, que damos como resultado. Y cuanto más estrecho sea ese, más menos, es de mejor calidad nuestra medición. Y en la actualidad, la metrología aborda la estimación de incertidumbres desde la óptica de la estadística. Y es por eso que es tan importante la estadística en metrología. La guía para la estimación de las incertidumbres, lo que propone es precisamente que, no obstante no conocer una estadística detrás de algún valor que llamamos fuentes de incertidumbre, lo vamos a tratar como un valor estadístico y lo vamos a combinar como si fueran desviaciones estándar. Y por esta razón, es necesario saber estadística y por esta razón, en cualquier medición, desde lo más elemental, que es tomar varios valores y calcular un mejor estimador, que sería en la mayor parte de los casos el promedio, y posteriormente calcular una dispersión, es decir, una desviación estándar, desde ese ejemplo tan elemental, hasta algunos ya un poco más complejos, como es la combinación de incertidumbres, de acuerdo a la guía, para la estimación de incertidumbres, todo esto comprende conocimientos de estadística y de probabilidad. Digamos que yo me intereso en determinar la longitud de esta pluma. Por supuesto que si lo mido con una regla escolar, que tiene una división mínima en milímetros, pues me va a dar a lo mejor 17 centímetros, 17.2 centímetros, y si repito la medición, probablemente obtenga el mismo resultado. Sin embargo, hay instrumentos más precisos. Esta regla la podríamos medir con un calibrador Bernier. El calibrador Bernier tiene una división mínima, puede ser de 0.2 milímetros. Y entonces, cuando hago mediciones repetidas, curiosamente, no siempre me va a dar el mismo valor, porque hay infinitos factores que intervienen en esa medición. Entonces, cuando yo hago repetidas mediciones, ¿cuál de todos esos valores sería el correcto? Pues, lo más razonable sería decir que sea el promedio de todos los valores que más o menos se aglomeran en una forma homogénea. Y entonces, ahí calculo un promedio. Es el primer cálculo, el más elemental. Lo siguiente que me interesaría, para saber la calidad de mi medición, es que, ¿cuántos se dispersaron esos valores? Y entonces, voy a calcular la desviación estándar de todos esos valores. Y entonces, eso me va a dar lo que llamamos la repetibilidad de la medición, que sí, en efecto, es la desviación estándar y es una fuente de incertidumbre que nosotros llamamos tipo A, porque procede, precisamente, de un cálculo estadístico. Uno dice, bueno, cuando yo mido cometo un error, pero ¿qué pasa cuando ese error no lo puedo identificar? No lo conozco. Ah, no lo puedo identificar, pero puedo decir por dónde más o menos está. Puedo abordarlo en forma estadística. Ese error tiene una distribución, está centrado en mi mejor estimación, tiene una desviación estándar de tanto, y entonces, ya puedo describir el fenómeno. Entonces, en vez de manejar errores que no conozco, manejo incertidumbres que estimo. ¿Sí? Entonces, es muy importante. El origen de la probabilidad y la estadística es esa, ¿no? Cuando hay algo que no es determinístico, lo puedo abordar de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? Probabilística o estadística. Y justamente así es como abordamos nosotros nuestras mediciones. Sí, hay una ecuación determinística en la que nos basamos y tratamos de reducir al mínimo toda la parte de aleatoriedad que pudiera haber. Reconocemos que haya aleatoriedad, la tratamos de caracterizar, la tratamos de introducir en cada una de las variables para obtener un modelo probabilístico, realista de lo que es la medición. Hoy en día, la estadística está en todas partes. En la metrología, desde luego, el que no aplica estadística no va a poder hacer metrología. Tiene que aplicar al menos ciertas reglas y ciertos conceptos básicos de la estadística. El mismo concepto de incertidumbre, el concepto es estadístico. Pero más allá de eso, yo creo que para los jóvenes es muy obvio. Cualquier día que prendan la televisión, le van a hablar de estadísticas y de índices, tanto económicos como de desempeño. Todo se maneja en forma estadística y yo creo que es de suma importancia y además es muy bonita. Entonces, yo les recomiendo que la estudien y que la apliquen en cualquiera de las disciplinas que vayan a estudiar. Gracias.